Que emane como la sangre, deja que emane, que emane, que emane, que corra, que escurra, que brote, que fluya como emana la sangre en una herida abierta, como el castigo al pecado de eza, que afecta a toda especie de hembra. Que emane el peor, el desprecio, el mejor, y toda desgraciación, desconsuelo. Que emane su dolor, y toda humillación, la venganza, el pesar y tantos miedos. Que emane como la sangre, deja que emane, que emane, que emane, que corra, que escurra, que brote, que fluya como emana la sangre en una herida abierta, como el castigo al pecado de eza, que afecta a toda especie de hembra. Que emane el peor, el desprecio, el mejor, y toda desgraciación, desconsuelo. Que emane su dolor, y toda humillación, la venganza, el pesar y tantos miedos. Que emane. Que emane. Que emane. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.